El desplome de los títulos de prisa desde que la compañía salió a cotizar en bolsa es de tal calibre que tenemos que recurrir a un gráfico mensual para intentar poder ver algo. Y sí, como no podía ser de otra manera, vemos cosas interesantes. De hecho, estamos empezando a ver el precio asomando la cabeza por encima de la directriz bajista principal, por definición zona de resistencia. Pero no solo eso porque además le tenemos a las puertas de superar también el último máximo relativo decreciente en los 0,5290 euros. Por encima de los 0,5290 tendríamos una primera señal de fortaleza seria y fiable después de muchos años.